Hola, yo soy Dani con So Reliable. Aquí en So Reliable somos familia. Y tratamos nuestros clientes como si son parte de nuestra familia. Entendemos que cada casa es diferente y las metas en eficiencia no siempre es lo mismo. De ahorros en electricidad, haciendo solar, instalando nuevo aire y calentón, hasta ventanas de doble vidrio. También hay ahorros en agua y gas, haciendo nuevo calentador de agua, zacate artificial y nuevo sistema de riego. Ahora es el momento y gracias a nuestros socios de financiamiento, incentivos del estado y descuentos de su compañía de utilidad, podemos orar con menos pagos mensual y disfrutar de una casa mucho más cómoda, insulada y eficiente para usted y su familia. Otra vez yo soy Dani Laviaga con So Reliable y espero oír de ustedes. ¡Gracias!